¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas felicidades a la revista Q por su tercer aniversario! ¡Hola! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades a la revista Q! ¡Felicidades! ¡Ay, muy padre! Muy bien organizado y pues ya a ver qué tal nos pasamos en la noche. ¡Ay, muy bien! ¡Está excelente! Hay muchísima gente linda. La verdad, yo me la estoy pasando muy a gusto. Está muy padre. La verdad, venimos del DF y nos dijeron que este lugar está muy bueno y el evento está increíble, la verdad. Me parece sensacional que estén organizando estos eventos. La revista es... Está muy compleja, está muy buena la revista. ¡Nos encanta! ¡Es lo máximo! ¡Felicidades! Bueno, pues nos encontramos con Gerardo Corona, el productor de la película Ángel. Es una historia urbana, principalmente. Se trata de unos chavos que quieren sobresalir en la música. Pues pasan en su vida cotidian por muchas cosas, varias etapas, ¿no? En cuáles se meten los chavos en problemas. Y bueno, al final tiene una consecuencia, ¿no? Lo que hacen ellos, ¿no? Muy bien, muy bien organizado. De manera correcta, un buen lugar. Todo en honor a la revista Q, ¿no? Se parece a la revista. Claro, muchas felicidades a la familia Aguirre. Y, pues, muchos años más como estos. Muchos más éxitos con la revista, tanto aquí como en México, que ya hay. ¿Qué harías si encuentras a tu novio en el antro dándose un besote con tu mejor amiga? No, simplemente le digo que qué hace conmigo, que mejor que vaya con ella. Ah, está bien, no, pues provecho. Hay más. ¿Mi mejor amigo? No, pues lo mato. Dejaré de ser mi mejor amigo, ¿no? ¿Perdonarías a tu novia? No, por supuesto que no. ¿No los perdonaría? Este, yo creo que sería muy difícil, pero... Probablemente, pasando un tiempo igual. Obviamente, la corto. Y digo, ¿sabes qué? Con todo respeto, pero... ¿Para qué anduviste conmigo? ¿Por qué me hiciste eso? Yo lo saco arrastrando al desgraciado. No, o sea, jamás en la vida le volvería a hablar en mi vida. En mi vida, güey. En mi vida, güey. En mi vida, güey. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Revista Q! ¡Saludos a la revista Q! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades y que hagan muchos más eventos como este! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Lo mejor en León! ¡Y en todo México! ¡Revista Q! Muchísimas felicidades y espero que cumplan muchas más. Muy bien, muy padre, muy buena fiesta. Está súper lleno, está muy bueno. ¡Lo mejor! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!! ¡Felicidades! ¡ YuriXotriy! Felicidades! ¡Felicidades! T stapel trees! ¡Felicidades! ыми grandes... Agen hait sus pelas qué tragen años, ¡uuff! Paldía... Su comparación o...